Una indita muy chula tenía su anafre en una banqueta Su comal negro y limpio freía tamales en la manteca Y gorditas de masa, piloncillo y canela Al salir de mi casa compraba un quinto para la escuela Por la tarde a las calles sacaban mesas limpias viejitas Nos vendían sus natillas y arroz con leche en sus cazuelitas De caca pirotada, de cocotes en miel Y en la noche un atole tan champurrado que ya no hay de él Estas cosas hermosas, porque yo así las vi Ya no están en mi tierra, ya no están más aquí Hoy mi México es bello, como nunca lo fue Pero cuando era niño tenía mi México no sé qué Empedradas sus calles eran tranquilas, bellas y quietas Los pregones rasgaban el aire limpio, vendían cubetas Tierra pa' las macetas, la melcocha, la miel Chichicuilotes vivos mezcalen penca y el agua miel Al pasar los soldados salía la gente a mirar inquieta Hasta el tren de mulitas se detenía oyendo la trompeta Las calandrias paraban, solo el viejito fiel Que vendía azucarillos, improvisaba en su verso aquel Azucarillos, diametro y diarreal Para los niños que quedan mercar Estas cosas hermosas, porque yo así las vi Ya no están en mi tierra, ya no están más aquí Hoy mi México es bello, como nunca lo fue Pero cuando era niño tenía mi México no sé qué Pero cuando era niño tenía mi México no sé qué ¡Gracias!